GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo, y las uritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento. Se le calentaron los ensayos, pa' que aprendas. Dejale una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se detraye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. ¡Bueno, guanle arra! ¡Usted, guanle arra! ¡Esta, venga, esa! ¡Usted, guanle arra! ¡Usted, guanle arra! ¡Usted, guanle arra! De esa perra. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. De ese enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, ya tu me entierro, el matador, el matador, papi, que te sucede, yo no voy a demostrar más nada, como la demuestre que usted, traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador, traigo el uno, yo traigo el dos, pa' mi cubano, de corazón. Música Música Hola mi gente Hola mi gente Es domingo Si, es el día de pedir por las almas perdidas de las garrapatas Si mi gente, esas almas que no quieren ni a su madre, archiconocidas por nosotros, extremadamente perversas y mentirosas y por supuesto condenadas a vagar en la más eterna de las oscuridades Y mi gente, claro, claro que hoy comenzamos felicitando a todas las madres, si, especialmente aquellas que pertenecen a esta gran familia que noche por noche nos reunimos en este espacio digital a defender los valores del pueblo y la familia cubana A preservar la familia cubana, a preservar la familia cubana, a preservar la integridad de todos los hijos de la madre patria, de aquellos que pretenden afectarla de cualquier forma, de aquellos que se regodean absolutamente en cualquier detalle que precisamente la sere esa integridad Lo repito mi gente de todo corazón, un grandísimo beso y todo mi cariño para esas madres patriotas, para esas madres cubanísimas Y si, 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 especialmente para esas madres, les prometo regalarles esta noche, desde la profundísima humildad del guerrero, oiga, un programa con muchísimo cariño Cargado de argumentos como a ustedes les gusta, y por supuesto, también cargado de denuncias Y si, 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 les traigo detalles, les traigo información certera y tomada en el terreno del porqué mi gente, si Del porqué ahora mismo, Manuel Milanés es considerado un traidor por el resto de las garrapatas Si mi gente, si, de la verdadera razón por la que Magnolia 55, la jacarandosa Ha decidido ir contra lo que el mismo ha estado promulgando Claro mi gente, claro, ninguna de las garrapatas que lo ha estado atacando Ha podido dar en el clavo, porque no tienen información Bueno, incluso esta noche yo le voy a estar hablando a usted De como Manolito pensó que mudándose, si, que mudándose Iba a dejar botado al guerrero Manolito, permíteme carcajearme Manolito, si Manolito Ya yo había estado en la casita nueva Y te voy a demostrar esta noche Que ahora, volví a estar No me he ido de allí, Manolito Pero mi gente, queridas madres, hermanas Eso es para más adelante, si Porque ahora, ahora tenemos que comenzar Hablando, mi gente, de madres que ahora mismo sufren Como guerreros, madres que están sufriendo ahora mismo Bueno, por supuesto Nuestro primer pensamiento Es para esas madres Que en la franja de Gaza Han perdido la vida De sus pequeños Y claro, mi gente, claro Por supuesto, también nuestro primer pensamiento Es también Para todas las madres Que han sido masacradas Algunas junto a sus hijos Y otras dejándolos huérfanos Y claro, mi gente, claro Que también Le enviamos Y en este caso Nuestra compasión A aquellas madres Que han sido decepcionadas Por sus hijos Algunas lo reconocen Otras no Pero oiga Que triste debe ser Tener hijos que no valen nada Que no poseen valores Que practican todo el tiempo La mitomanía Que son extremadamente perversos Que se venden Y cambian Por cualquier cosa Que son traidores A todos En fin, mi gente Verdaderos despojos De la humanidad Veamos esto ¡Ponlo! Albert Estudio Ni a mi mamá Ni a mis abuelas Que en paz descansen No te voy A mantener Pero ni a mi mamá No Tu vida te la solucionas tú Por muy viejo que sea O por muy inválido que estés Así funciona el mundo Y así Tiene que funcionar ¡Hijo de pu... Otro día alguien me dijo Coño, pero tú no le... Le vas a mandar nada A tu mamá ¡No! ¡Soy un hijeputa! ¡Eso es verdad! ¡Si mi madre quiere el lujo Que salga y proteste! Y espérate Que aún no has visto nada Porque yo no entiendo Cómo yo le voy a mandar Un dinero a mi abuela Que para yo tener Tengo que estar lejos Ahí lo tienen mi gente Pobres madres, eh Pero yo le propongo a usted Ver sí Ver qué ha estado aconteciendo Durante estos últimos días En las horas previas Al día de las madres En las universidades Norteamericanas Mi gente No se pierdan El análisis Que traemos En este tema Pero hagamos algo Mi gente Sí Para ir calentando esto Quiero que ustedes aprecien Cómo exactamente En la misma noticia La cadena Univisión Miente Descaradamente Sí Hagamos algo Veamos Cómo empieza Dicha noticia Por favor Albert Estudio Y esta madrugada Y esta madrugada Por lo menos Tres campus universitarios Ocupados Por los manifestantes Pro-Palestina Fueron desalojados La policía Utilizó gases Lacrimógenos Y también derribó Tiendas de campaña Y varios fueron arrestados Lo vieron mi gente ¿Verdad? Sí Campamentos pro-Palestinos Desalojados violentamente Empleando gases lacrimógenos Derribando a la policía Y los equipos SWAC Todo lo que encontraban A su paso Y metiendo presos A los estudiantes Por cierto mi gente A los estudiantes Que vamos a estar viendo Cómo en esas mismas noticias Se les reconoce Su legíticísimo Derecho A protestar Pero bien Ya vieron Cómo empieza Vean ahora Cómo termina La misma noticia Esperemos que todos Encuentren su espacio Y que se respeten Las personas que quieran Ir a celebrar la graduación Que creo que es algo Importantísimo Para los estudiantes Y también por supuesto Para los estudiantes Que tengan su derecho Democrático A expresar lo que sienten En este país Que así lo permite Si mi gente Si dice Univisión Que allí todo el mundo Tiene derechos democráticos Porque aquel país Se lo permite Caramba Univisión Caramba Que mal han quedado Comienzan diciendo Que efectivamente A estudiantes Que protestan Pacíficamente Les caen a palos Les caen a gases Lagrimógenos Los sacan a patadas Del campus Y entonces Ahora nos cuentan Que tienen derechos Democráticos Que les permiten Expresar Todo lo que sienten En aquel país Univisión Eso es Mentira Pero por qué Univisión Miente de esta forma Tan descarada Oiga Porque sus jefes La élite a la que responden Lo hace de la misma forma Yo se los voy a demostrar Con sonadas pruebas Ahora mismo Hagamos algo Mi gente Después de ver El chasco De Univisión Vamos a ver En su justo Contexto Lo que ha estado Aconteciendo En las horas Previas Al día de las madres En los campus Universitarios Norteamericanos ¡Poló! Alex Estudio Y esta madrugada Por lo menos Tres campus universitarios Ocupados Por los manifestantes Pro-Palestina Fueron desalojados La policía Utilizó gases lacrimógenos Y también derribó Tiendas de campaña Y varios fueron arrestados Y las autoridades Sabemos por reportes locales Les habrían pedido En varias ocasiones A estos manifestantes Abandonar la zona Pero ellos Se rehusaron En varias situaciones Estamos hablando De que esto llevó A que eventualmente Las autoridades Tuvieran que lanzar Gases lacrimógenos Los cascos, batones Y chalecos blindados Se dejan ver Y vuelven a hacer sentir En las universidades Del país En las últimas horas En MIT Y en la Universidad De Pensilvania Agentes SWAT Desalojaron campamentos De protesta A favor de los palestinos De Gaza Entre los golpes Esta crítica De Hillary Clinton Dijo que los jóvenes De hoy No saben del Medio Oriente Porque se están educando Con propaganda De TikTok ¡Oye! Tienen que parar Le están regalando El país A Trump Vengan acá Tal y les decía Antes de anoche ¿Quién está asesorando Al presidente? Después no quieren Que les diga Que aquello está Patas arriba Que son en extremo Mediocres Y muy pero muy fáciles De desmentir Oigan Los alertos Sobre algo Ya están Al nivel De las garrapatas De Miami Y es mucho decir ¿Eh? Sí Es mucho decir Pero fácil De probar Yo veo que la prensa Repite Dice Según el Ministerio De Salud De Palestina De Gaza No de Palestina Porque la autoridad Palestina Está allá En el West Bank De Gaza Hay 34 mil muertos Pero resulta que El Ministro De Salud De Gaza Es un miembro De jamás Correcto Estamos repitiendo Lo que dice Oh Según La autoridad Y son todos Miembros de jamás Sí mi gente Sí tal Y acabamos de ver Un poco más acá Un poco más allá Todos emplean El mismo discurso Tratan de forma Descarada De tapar La realidad De tergiversarla Completamente Tratan de justificar Como acabamos de ver Estarle cayendo A palos A los estudiantes Oiga Y nada más Y nada menos Que con los SWAC Todo el mundo sabe Lo que eso simboliza Todo el mundo sabe Para quiénes Y para qué Están destinadas Las tropas SWAC Emplearla Contra los estudiantes Universitarios Oiga Es cuanto menos Aberrante Y les digo más Mi gente Me preocupa mucho Lo que hemos escuchado Ha dicho La Clinton ¿Saben por qué? Ah Porque ella está Reconociendo Que los estudiantes En aquel país Están mejor preparados Que sus políticos Y para colmo Está demostrando Con lo que dice Que TikTok Es la plataforma Más creíble De las redes sociales Y aclaro No lo dice El guerrero Les voy a demostrar Que es ella La que lo está Reconociendo Vean esto Mi gente ¡Ponlo! Albert Estudios Es un Un informe Una investigación Que comisionó El presidente Biden Al secretario de Estado Anthony Blinken Y dice que es Razonable Evaluar Que la campaña militar De Israel Sobre Gaza Ha violado La ley humanitaria Internacional Dice también Que es posible Que algunas de esas Violaciones a la ley Internacional Se hayan cometido Con armamento Estadounidense Pero aseguran Que Israel No ha entregado La información necesaria Para poder verificar esto Sin embargo El informe concluye Diciendo que no encuentran Casos específicos Que justificarían Cortarle la ayuda Militar A Israel Esto le va a traer Problemas y controversia Al presidente Biden ¿Qué les dije? Mi gente No les dije Que el propio gobierno De aquel país Iba a dejar Bastante mal parada A Hillary Clinton Si mi gente Si Ellos reconocen Conocer Que están violando Las leyes Humanitarias Internacionales Que esas violaciones Se cometen Con armas Estadounidenses Claro mi gente Claro Sé que después La echan a perder Y lo dejan Todo como antes ¿Cómo van a decir Que no encuentran Casos específicos? Chicos Pero es Extremadamente Sencillo Ya que ustedes Como sus acólitos De la mafia De Miami No son capaces De reconocer La realidad Que ahora mismo Se está viviendo En Gaza Bueno Hagamos algo Que sean Las organizaciones Humanitarias Las que Expongan Lo que está Pasando Con ellas Mismas Y demuestra Por supuesto La masacre Que allí Se lleva A cabo Uno Alex Estudio De cerca de 200 Trabajadores Humanitarios Que han fallecido Entre ellos Personal de Médicos Sin Fronteras Pues está claro Que el gobierno Y las fuerzas Israelíes Están haciendo Estos ataques Y no están Respetando el derecho Internacional Humanitario No están Cumpliendo con las Obligaciones que indica El derecho Internacional Humanitario Y este es el resultado Ya lo decías tú 200 trabajadores Humanitarios Incluidos también De Médicos Sin Frontera También ha habido Denuncias de algún Personal de Naciones Unidas Que ha sido Alcanzada Ahí lo tiene Mi gente Por supuesto A estas verdades Que denuncian Las organizaciones Humanitarias A las que Como acabamos de ver También le están Asesinando Sus miembros Pues a esto Se unen Las imágenes Que sobran De los grandes Hoyos en la tierra De diámetros Impresionantes Que solo son Provocados Por grandes Bombas Estadounidenses Sobran también Las imágenes De cuerpecitos Desbaratados Por las ondas Expansivas Y la metralla De barrios Enteros Convertidos Convertidos En escombros Claro Mi gente Claro No es difícil Imaginar Que pasaría Si estas imágenes Acontecieran En cualquier Otro país Ya lo habrían Invadido Invadido En nombre De los derechos Humanos Ya lo habrían Bloqueado Lo tendrían Acribillado De sanciones De todo tipo Ustedes no se dan cuenta Que tal Y el guerrero Viene explicando Desde hace días Nada de esto Cuadra Pero se dan cuenta También Mi gente Que ellos Saben de sobra Que la tragedia Humanitaria Que se vive En Gaza Ha sido provocada Con las armas Los misiles Y las bombas Que han entregado Entonces Como es posible Que le sigan Cayendo a palos A los estudiantes Cuando ellos mismos Reconocen Que esos estudiantes Protestan Con toda la razón Del mundo Es que oiga Están reconociendo Mucho más Entre líneas Están reconociendo Que esos estudiantes Están sacando La cara Por la moral De aquel país Claro mi gente Claro Aquí lo ponemos Todo Con pruebas Por eso Nos respetan Y nos temen Tanto Los garrapatones Mitómanos Oiga Que usted No me negará Que esto Que les voy a decir Ahora Lleva toda Toda la razón Mi gente Como es posible Que no hayan Policías En Washington Para capturar A los terroristas Que han lanzado Cocteles Molotov Contra la embajada Cubana En la zona Más vigilada Del planeta Y si Sobren esos Policías Para reprimir A los estudiantes Y profesores Y profesores Universitarios Que una vez más Queda demostrado Protestan De forma Legítima Por razones Legítimas Con derechos Legítimos Pero Pero usted Quiere ver El colmo Del descaro Si Mi gente Si Veamos Esta noticia Que en televisoras De San Nicolás Del Peladero Se ha estado Promoviendo Durante las últimas horas Recuerde usted Mientras en aquel país Acontece Todo esto Que acabamos de ver En imágenes Y testimonios De sus propias Televisoras Si Mientras le caen A palos Le desbaratan Todo Les dan golpes Le lanzan Gases lacrimógenos A los estudiantes Vean Ustedes Repito En que andan Las televisoras De San Nicolás Del Peladero Por los Alex Estudios Es la historia De este hombre Cubano Residente Aquí en los Estados Unidos Que tras viajar a Cuba En el año 2017 A visitar a su familia Y un altercado Con unos policías Terminó condenado A 7 años De cárcel Supuestamente Daniel Ahí él parqueó En un lugar En una zona prohibida La policía Lo va a sacar de ahí Y Sucede Un altercado Bastante violento Que es lo que lo lleva A esta condena Fue condenado 7 años Por delito De atentado Y la policía Argumenta Daniel Que él Se resistió Al arresto Y estuvo de manera violenta Ahí lo tiene Mi gente Si efectivamente Vuelven con la vieja Historia De un tipo Que reside en Miami Y vino a Cuba Y agredió a oficiales Y agredió a oficiales De la policía Bueno Vean ustedes Que ellos mismos Lo reconocen Dicen que tuvo Un altercado Con unos policías Y que terminó Preso Por 7 años Hasta describen Como surgió Todo Si Porque Él iba a parquear En un lugar Que no se permite Parquear Fue regañado Por los policías Y lo que hizo Fue revirarse Claro Mi gente Claro Vino a hacer En Cuba Lo que sabe No puede hacer Allá Seamos sinceros Cuando usted Ha visto Alguno de esos Guapitos De calabozo Vacío Revirarsele A la policía De Miami Claro Huelga aquí Decir Lo que le sucedería Si se volvieran Locos Ah Pero quiere venir A Cuba A agredir A sus autoridades Si Mire usted Como las propias Televisoras De Miami Reconocen Que se resistió Al arresto Y actuó De forma Violenta Oiga Transpolemos Esto A lo que ocurre Ahora mismo En Estados Unidos Si eso Allá Lo están haciendo Con los buenos Estudiantes Universitarios Con excelentes Académicos Como hemos visto En sobradas Imágenes Que quedaría Para ese Pichón De delincuente Que está preso Aquí En Cuba Pero Lo repito Mi gente Si Las televisoras De San Nicolás Del Peladero Prefieren Hablar sobre esto Que sobre La brutal Represión Que padecen Estudiantes Norteamericanos Oigan Les digo Más Esta noticia Que se pone En Miami Nos sugiere Que indudablemente La policía De Cuba Tiene que aprender A reprimir Oigan No se pongan Bravos Ustedes no saben Reprimir Represión Es esa Que se está Viviendo En Estados Unidos Represión Es lo que Le hubiese Tocado A ese sujeto De hacer En Estados Unidos Lo que Hizo En Cuba Miren Baste decir Y lo conoce Todo el mundo Que muchos De los que En Estados Unidos Se atreven A agredir Un policía Terminan Cocidos A tiros Y eso Se circunscribe A la más Grande De las Realidades Es así O no Un policía Estadounidense Le disparó Nueve veces A un hombre De 61 años De edad Sospechoso De robar Una caja De herramientas En un supermercado Y que en una silla De ruedas Motorizada Se negó A detenerse Pero mi gente Ya que estamos Hablando De descaro De mentira Y de hipocresía Pasemos A otro De los temas Prometidos Si Le toca Su turno A Magnolia 55 La jacarandosa Oiga Que Magnolia anda Como las perritas Alborotadas Eh Arrastrando El fondillito En cualquier esquina Y yo lo voy a demostrar Esta noche Y con creces Si mi gente Si porque Entre las cosas Que está haciendo Magnolia Ha decidido salir A darle Toda la razón Al guerrero Cubano A apoyar Si A apoyar Abierta Y públicamente Denuncias Del guerrero Cubano Pero claro No basta Con que yo Se los diga Estoy obligado A demostrarlo Y para allá Voy mi gente Mire Yo le propongo Comenzar por algo Eh Si Si Porque Les acabo De decir Que a continuación Magnolia 55 La jacarandosa Nos va A exponer La malísima Educación La conducta Desajustada Y como Viven Completamente Al margen De las leyes Las organizaciones Terroristas Que se integran A la mafia Cubana Pero antes De eso Yo les propongo Escuchar Como el propio Manolito Ben Betrapo También reconoce Que el Ha participado Activamente En toda Esa cochinada Si mi gente Si Porque ahora Y por lo que Les voy a explicar Después Pretende Manolito Hacerse el bueno Y el educado Vean Y escuchen Esto Por lo Alex Estudio Pero además Uno de los que Cogieron presos Que se tiró Al terreno Fue Antonio Miembro de Fanto Y se tiró Con la bandera De Fanto Si todo Todo lo que Vamos a escuchar Más adelante En este programa Dicho por Manolito Que ahora Dice Conocer de sobra Las reglas Que rigen Un evento Deportivo Y un lugar Público Pues vean Ustedes Como el propio Manolito Con la hipocresía Y la doble moral Que le caracteriza Reconoce Que en su momento Lo violó Todo Si Repito Mi gente Veanlo Confesar Como con total Intención Sabotearon El evento Deportivo Pero Continuemos Mi gente Continuemos Porque esto Se pone Mucho mejor Y yo les voy A estar demostrando Y lo repito Como Magnolia 55 La Jacarandosa Expone Completamente Al exilio Histérico Veamos Mi gente Veamos Esto Y comentamos Por lo Álvar Estudio Ahí va a estar Representada La herencia cubana Porque si Si La inmensa mayoría De la herencia cubana De lo que se ve De Cuba En Miami Es Respeto A la libertad Respeto A la familia Respeto A la propiedad Privada Se va a ir Bien vestido No se va a decir Malas palabras ¿Cuánto le van a decir Al mundo Que la herencia cubana En Miami No es chisme No es frustración No es una campaña Política Si Mi gente Si Ahí lo tienen Resulta Que ahora Magnolia Está reconociendo Que en esos Eventos Y en esos Estadios Tiene que existir El respeto A la familia El respeto A la propiedad Privada Hay que ir Bien vestido No se pueden Decir malas Palabras Y no se pueden Hacer Campañas Políticas Si mi gente Si No me cabe La menor duda Magnolia Está denunciando La charranada Que hicieron Con la presencia Del Tim Aceres En las finales Del clásico Mundial Magnolia Está reconociendo Que solo En el Miami Dominado Por la mafia Cubana Son posibles Escenas Tan vergonzosas Como estas No me queda Nada por dentro Creo que es un Instrumento de represión Y que los que se Prestan para eso Pues está prestado Son unos prestados Aquí hemos venido De Tampa A tratar de Descaracterizar A los comunistas Es bochornoso Ver cubanos De estos Que según ellos Huyeron de Cuba Que están jugando Aquí en Grandes Ligas Ganando millones de pesos Venir a apoyar A los comunistas Como los peloteos También están usando La doble moral Pues nosotros Usamos también La forma de procedimiento De condenar Todo lo que sea Que venga de Cuba De representación De la tiranía castrista Y por cierto Una de las frases De las expresiones Y en los carteles Que más se repetían Aquí Era que el llamado Tinga Sere De Cuba Era un equipo De traidores Varias personas Ahí lo tienen De la conciencia No sé qué Usted está diciendo Palabras Si usted lo dice A mi hija Yo le voy a echar La policía No debe tener Mensaje con malas palabras Porque es un lugar público Y ahí hay personas Y que oiga efectivamente A esa gente A esa gente Completamente al margen ¿Saben qué es niños? Niños 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 Con cosas que le aventaban Lo que consta Es el público Tirándole agua Y tirándole botellas vacías Botellas de plástico Si mi gente Si agredieron a niños Pero no solo de forma verbal Agredieron a niños Y también a mujeres A latazo limpio Mi gente Ahí están ustedes nuevamente Viendo esas tristísimas imágenes Y aquí tenemos A Manuel Milanés Reconociendo que efectivamente Todo eso se constituye En una violación flagrante De las leyes Comprenden mi gente Porque siempre El guerrero les dice Y ellos mismos Reconocen Que viven completamente Al margen de la ley Que no hay un ápice De decencia Que no hay un ápice De vergüenza Que tienen conductas Completamente desajustadas Pues miren ustedes Resulta que hoy Tenemos a Manolito Demostrándolo Pero continuemos Mi gente Continuemos Vamos a escuchar A Magnolia 55 La Jacarandosa Denunciando Si mi gente Si Denunciando Como también La administración Del estadio Parece que aquel día Llevó toda la razón Al tratar De impedir Entrar A quienes Pretendían Y respetar Las reglas De la instalación Escuchemos Mi gente Escuchemos Para que veamos Una vez más Como todos Estos mafiosos Reconocen Y están Conscientes De violar Constantemente Las leyes Ponlo Alex Estudio Lo segundo Que están intentando hacer Es violar Las reglas Para que no lo dejen Entrar Y provocar Una situación Mira Hicieron lo mismo No dejen entrar Pero nosotros Como respetamos La propiedad privada Como respetamos La ley Respetamos La regla De esa casa Pero siguiendo La regla Porque esto No es a lo loco Ni tú vas a molestar Al que va al lado tuyo Ni tú me vas a entrar Embarrada de sangre Ni vestido de preso Porque eso le puede molestar A mi hija Que va a ir Y eso es de la familia Y si a mi hija le molesta Yo voy a decir Policía Sácame el payaso Que esto es un tema familiar Esto no es para venir aquí Vestido de preso Ni vestido de sangre No te van a dejar entrar Y muy bien No he dejado entrar Está claritico Mi gente Verdad La conducta De la mafia Y sus organizaciones Suchas violentas No cabe la menor duda Que repito Tal y en su momento Denunció El guerrero cubano Oiga Fue una conducta Además de delictiva Sumamente Violenta Vean mi gente Vean Vean como ellos mismos Lo están reconociendo Y claro Claro Recordemos Como esto Se manifestó Por los Alex Estudios Que vengan las autoridades Que nos permitan entrar a ellos Que nos permitan entrar al estadio Y expresarnos libremente Y nos vamos a ir para allá Y nos matamos a ir para allá Y nos vamos a ir para allá Sí, mi gente, sí, no caben dudas que Manolito lleva razón, son todos unos provocadores violentos. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos esta otra aseveración de Magnolia 55, la jacarandosa, que a esta altura del programa, tras todo lo que estamos viendo y prueba lo acontecido ante la presencia del Team Aceres, veamos, mi gente, veamos la validez de estas denuncias de Manolito Polo, Alex Estudio, que respeta la ley y el orden, que sabe disfrutar sin chimes, sin bretes, sin chanchullos, sin intrigas, sin división, sin malas palabras, sin obscenidades. Sí, mi gente, sí, no lo dice el guerrero. Tal y refiere Manolito, esta gente no respeta la ley, no respeta el orden, no sabe disfrutar, viven del chisme, del brete, del chanchullo, de la intriga, de la división, y todo lo hacen diciendo malas palabras y obscenidades. Y claro, mi gente, claro, todo lo que estamos viendo aquí, re que te demuestra eso. Pero, oiga, ¿quiénes están detrás de todo esto que denuncia Manolito? Yo sé, quienes han incitado y quienes han apoyado todo el tiempo esas conductas extremadamente violatorias e indecentes que hemos estado viendo. Hagamos algo, mi gente, sí, sí, que sea la propia Gedionda 51 quien nos cuente al respecto. ¡Pulo! El senador Marcos Rubio, que está exigiendo una investigación sobre el estadio de los Marlins y lo que sucedió. María Elvira también estuvo haciendo declaraciones. Claro que ahora necesitan los comunistas salvar a sus cómplices aquí en Miami. Le agradezco al senador Marcos Rubio, le agradezco al alcalde de Miami, el señor Francis Suárez. El alcalde Francis Suárez se mostró muy decepcionado por la actitud que han tenido las autoridades del estadio. María Elvira Salazar también hizo un statement. Marcos Rubio pidió una investigación y una conversación, una reunión urgente con la directiva del estadio de los Marlins. Ahí lo tienen, mi gente, sí, clarito, clarito, clarito. Narco Rubio, María Esburrita Salazar y, por supuesto, el ladronzuelo corruptón de Francis Suárez son tan indecentes y violadores como los que hemos estado viendo, sí, participan del mismo desorden. Y también, por supuesto, apoyan el quebrantamiento de las leyes y las normas. Sí, mi gente, sí, no hay uno solo que sea normal. No hay uno solo que apoye el orden y la decencia. Sí, mi gente, sí, no caben dudas que hay que reconocer que en esta Manolito lleva razón. Sí, todas las acecciones empleadas, todos los calificativos empleados se ajustan completamente a la conducta de la mafia anticubana de Miami. Pero, oiga, hasta aquí he reconocido en lo que tiene razón Manolito. Pero ahora, mi gente, ahora corresponde, como he prometido, dar a conocer el por qué Manolito asume a esta altura esta posición. El por qué Magnolia 55, la jacarandosa, de pronto ha cambiado de bando. Y se los voy a contar enviándole un mensaje a Manolito. Eh, milanés, por fin aclaraste lo de los 5 mil dólares del Consejo para la Guerra que están perdidos. Sí, Manolito, sí, tú sabes bien que hay más de 5 mil dólares perdidos y que tú, tú tienes mucho que ver con eso. Pero, guerrero, guerrero, ¿cómo sabes eso con tanta exactitud? Bueno, mi gente, eso y mucho más y se explica un poco más adelante. Mira, Manolito, yo sé que estás ahora mismo en una situación económica muy débil. Pero, oye, no puedes robar. Sabes también que el abuelo de la niña te quitó el dinero de ella para que no lo gastes en terrorismo. Dime si me equivoco, porque querías coger el dinero de la niña para toda tu mediocridad activista. Me equivoco en algo, Magnolia. Ah, y por cierto, mira, te mudaste, sí, te mudaste para la casa de al frente. Claro, Manolito, la que está en la esquina, sí, la pintadita de blanco. Oye, deja de hacerte ideas con el terreno de al lado que es de la ciudad y no es tuyo. Claro, Manolito, claro que ese barrio me lo conozco del pi al paz. Claro, Manolito, prácticamente se pudiese decir que te ayudé con la mudada. Y por cierto, escúchame bien, tú vas a seguir dejando el carro fuera del garaje. Mira, a ver, yo sé que en el garaje tienes tu estudio, sí, ese desde el que transmites. Pero mira, a ver, que los carros están cogiendo sereno y yo no estoy para estarlos cuidando, Manolito, eh. Sí, que hay muchos bandidos en el reparto Ave María y no estoy para eso. Así que acomoda el estudio, acomoda el garaje o vende los carros, eh. Sí, claro que he estado ahí, Manolito. Mira, el estudio, lo puedes poner en el recibidor a mano derecha cuando entras. Sí, ¿dónde está el bañito? El recibidor y el cuarto de invitados. Ponlo ahí, viejo. Ah, otra cosa, Manolito, busca ahora mismo y verifica. Tienes un toma que no tiene corriente en la casa. Arregla eso. Y otra seña para ti. Tienes dos o tres muebles que es más que evidente tienen come gen. Recógelo tú. Eso es tuyo y te toca a ti. Ah, y otra cosa, ¿sabes qué? Me he embullado con tanta visita al reparto Ave María. ¿Sabes que hasta me gusta? Lo más probable es que me mude para allí. Sí, Manolito, ven, ve, trapo, sí. Por última vez, Manuel Milanés Pisonero. Pórtate bien, deja de robar, deja de estafar en nombre de Cuba y deja el terrorismo. Última vez que te lo digo. Te dejé entrar a Dominicana un tiempecito atrás, pero eso se acabó. ¿Entendiste? O tengo que explicarlo otra vez. Manuel Milanés Pisonero. Ahí te lo dejo por hoy. Sí, mi gente, sí. Estas son las razones de la voltereta que ha dado Magnolia 55, la jacarandosa. Como todo lo de ellos, mi gente. Siempre por dinero. Y con esto, oiga, con esto me despido por hoy. No sin antes volver a felicitar en un día tan lindo a mis muchachonas bellas. Sí, esas que nos acompañan cada noche. Recuerde usted, mañana es lunes y se abren los caminos en una nueva semana. Hasta mañana, mi gente.